Mi nombre es Daisy González, tengo 27 años, soy psicóloga y la idea de este cambio es dar una imagen más profesional ya que acabo de recibirlo. Mi nombre es Paloma Enriquez y la idea del cambio para mí es sentirme un poco más joven, ser una mamá un poco más joven, más jovial. Yo me llamo Claudia Llano de Poitis y porque la verdad que necesitaba un mimo que fuera para mí. O sea, siempre me estoy dedicando a mi chico, a mi casa, a mi marido y bueno, necesitaba algo para mí. Soy Lilian Gómez, tengo 38 años para tratar de dar más credibilidad, de cambiar la imagen de la empresa. Yo soy Pamela Román de Poitis y la verdad que necesitaba un poco algo de tiempo para mí y de repente también para cambiar un poquito. Mucho tiempo que estoy con este club. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!